Continuamos con más del noveno campeonato nacional categoría preparatorio de los criollitos de Venezuela, edición Lara 2008. Ahora nos encontramos con Orlando Becerra en este campeonato nacional, que orgullo Orlando, 24 estados están presentes acá. Imagínate tú, muy alegre, muy contento, puede estar en Carora, municipio de Torre, del estado Lara. Feliz de verdad, los criollitos de Venezuela siguen marcando el rumbo del beibol menor en nuestro país. ¿Qué le dice a toda esa gente, a todos esos peloteros y todos los eventos nacionales, Orlando? Mira, ¿qué les voy a decir yo? Que vivan sus grandes fiestas deportivas, que los padres los acompañen, que no consumamos bebidas alcohólicas. Y lo más importante, que los entendamos a ellos y que los dejemos jugar beibol, porque esto es lo importante. Estos son sus programas recreativos, son sus programas donde ellos se divierten, son las grandes fiestas deportivas que organizan los criollitos de Venezuela. Y hoy, exactamente, hoy 11 de julio, estamos abriendo el talón de los campeonatos nacionales. Este es el primero y vamos a culminar con el último, exactamente, con el preparatorio de primer nivel allá en el estado de Anzuate, para iniciar entonces los eventos internacionales en Cumaná, Estado Azul, a partir del 12 del mes de septiembre, si Dios quiere. ¡Felicidades! ¡Felicidades internacionales en Cumaná! Esta es la fiesta de los criollitos de Venezuela, llena de mucho colorido y toda la alegría. Esta es la fiesta de los criollitos de Venezuela, llena de mucho colorido y toda la alegría. Esta es la fiesta de los criollitos de Venezuela, llena de mucho colorido y toda la alegría. ¿Cómo te llamas tú? Kiumer. ¿Nombre? César. ¿Y tú cómo te llamas? José. ¿Duriel Pichet? Sí. ¿Nombre? O'Neill. ¿Nombre? Anthony. ¿Nombre? Alejandro. ¿Tu nombre? Alexander. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Cómo los mejores? ¿Cómo los mejores? ¿Qué es lo más justo? ¿Qué es lo más justo? Bien, seguimos en el estadio Antonio Reyes Gutiérrez de Carola. Hasta ahora vamos a conocer el equipo de portuguesa. ¿Cómo se llama este equipo? ¿Cómo está el equipo, manager? Bueno, el equipo está bien. En este momento estamos terminando la inauguración y bueno, prepararnos con bastante ánimo, con bastante ganas para comenzar mañana el primer partido contra la selección de Apure. ¿Tu nombre? Mi nombre es Aiker Pérez. ¿Tu nombre? Anthony Reyes. ¿Tu nombre? Alejandro Padilla. ¿Tu nombre? Axel Rivas. ¿El día saludo ya a Mami? Hola. ¿Eso? ¿Tu nombre? Luis Cody Romero. Luis Cody Romero. ¿Cómo te llamas tú? Carlos Budiño. ¿Tu función acá? Soy técnico de picheo de la selección. ¿Tu nombre? José Villas Mil. Samuel Andoeta. Samuel. ¿Más jugadores? ¿Nombre? César Miguel Pérez. Andy Belli. Adelán Ramírez. Todas las divisas participantes viajaron al estado Lara con la firme intención de compartir, disfrutar, aprender de una nueva experiencia y alzarse con el título de campeón en esta categoría de niños de 7 y 8 años. El turno ahora es para el equipo de Yaracuy. ¿De qué parte viene este equipo, Manager? Viene de la ciudad de San Felipe, la capital del estado de Yaracuy. En esta oportunidad viene representado por la escuela de los padres, la escuela que ha recitado Bajos Nacionales. Mi nombre es Ernesto Montesinos, Manager de Yaracuy. Tenemos un equipo bien balanceado, buen picheo, buena defensiva. Y viene representada por tres municipios, tres distritos del estado de Yaracuy. Buena suerte para Yaracuy. ¿Cómo se llama este que va a llamar por teléfono? ¿Tu nombre? Kabel. Kabel. ¿Nombre? Frederic. Frederic. ¿Cómo se llama este campeón? Guillermo. Guillermo. Líder, ¿cuál es tu nombre? Ranger. Ranger. ¿Cómo te llamas tú? Gol. ¿Y tu campeón cómo te llamas? Luis Hernán. ¿Tu nombre? Wayne. ¿Cómo te llamas tú? Sander. ¿Qué posición juegas al campo? Ketcher. Tercero y Sander Fidel. ¿Tu nombre? Jiménez. ¡Ella la Puduí! 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 Ahora me encuentro con el equipo de la capital, Chipiline. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama? ¡Eso es! ¿Cómo te llamas tú? Víctor. Víctor. ¿Nombre? Iván. ¿Qué posición juegas? Segunda base. Segunda base. ¿Nombre? Adrián. ¿Nombre? Dayan Vera. Daniel. ¿Qué haces tú? Ocho. ¿Y tu nombre? Jainé Romero. Eso. ¿Nombre? Luis Alejandro. ¿Tú eres el pitcher del equipo? Sí. Ajá, lo adiviné. Empieza tú a llamar a la cámara mami. Dile, hola mami. Hola mami. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Eso es. ¿Nombre? Yo juego segunda base y pitcher. ¿Qué viniste a hacer acá? A ganar. A ganar, eso es. Más jugadores del equipo. ¿Tu nombre? José Cañizal. ¿Nombre? ¿Quién eres mi menes? Ahora me encuentro con una señora que me manda muchos mensajes, me llama porque quiere que vaya para la liga de Chipilines. Los Chipilines. Sobeida, ¿cómo te sientes acá? Fabulosamente bien. Muy orgullosa de la representación que tengo para ganar este campeonato nacional con mi equipo preparatorio. ¿Cómo están los técnicos? Esos técnicos, el señor Wilfredo, que es el delegado técnico de Aparicio, yo cuento con ellos. ¿Tienes también otro equipo metido ya en un nacional? El Semillero. El Semillero. Sí, señor. Gracias. ¿Dónde está el manager del equipo? ¿Dónde está el manager? ¿Cómo estás tú? ¿Nombre? José Luis Aparicio. ¿Dónde está el equipo? Digo que está bueno o porque está bueno. ¿Campeón? Ya fuimos campeón del Semillero, ahora venimos por el preparatorio. Este es el equipo de capital. Y el campeón de este noveno festival nacional, categoría preparatorio de los criollitos de Venezuela, Distrito Capital. Felicitamos a los campeones de este nacional, edición 2008. Distrito Capital. Este programa es patrocinado por Solintex, Primera en Calidad, apoyando el béisbol menor. Distrito Capital. ¿Ve? Destroyamos. flashlight. ¿Veis? ¿Veis? ... etería. ¿Veis? El campeón. Elame. El absoluto. Elam. Aldo. Barajá. Guilem. Elbaraj nutrition. Gracias.